Muy bien, momento de el humor. Hay que contar chistes, hay que reírse en la vida. Escribiendo la palabra reyte, mandándolo al 2020. El humor en tu celular. Rapidito lo cuento. Reyte, envíalo vos también. Reyte al 2020. Entra un gallego a un banco. Claro, el gallego quería afanar. Entra un gallego al banco. ¿Con qué? Con un gatito. Un gatito chiquitito. Sí, un gatito y lo tenía acá. Entonces dice, arriba las manos todos, porque si no, aprieto el gatillo. Está bueno el chiste. Mándala, no lo entendiste. Apreta el gatillo, el gatito. La palabra es reyte, envíalo al 2020. Mátate risa con tus amigas, con tus amigos. Reyte al 2020. Humor en tu celular, ¿ok?